Aime Garzón Corero Curista, sociólogo y periodista La verdad y la paz El alma del humorista Estamos en malas manos, él nos decía No conocen el país que ordeña Porque todo lo empeñan mientras al pueblo lo desgreña Porque todo lo empeñan mientras al pueblo lo desgreña Y hay muchos politiqueros que parecen Comparables con muchachas de servicio Aunque no hagan nada, que nos roben por servicio Aunque no hagan nada, que nos roben por servicio Aime Garzón Corero Curista, sociólogo y periodista La verdad y la paz El alma del humorista En el 70 voté por la NAPO Y amaneció fue Andrés de presidente Un país al revés y mi pueblo aún no lo ve Un país al revés y mi pueblo aún no lo ve Vivimos en un país lleno de problemas Y es que uno se llama burocracia Doctores que nos sueltan puestos y hunden más al pueblo en la desgracia Doctores que nos sueltan puestos y hunden más al pueblo en la desgracia Aime Garzón Corero Curista, sociólogo y periodista La verdad y la paz El alma del humorista El medio cree siempre, acepta de todo El pino solo acepta la verdad Y esta oportunidad solo se da en buena universidad Y esta oportunidad solo se da en buena universidad Aime Garzón Corero Seguirá en nuestro corazón El pueblo que no lo olvida Porque en todo tenía la razón Aime Garzón Corero Curista, sociólogo y periodista La verdad y la paz El alma del humorista La verdad y la paz La verdad y la paz Y esta oportunidad solo se da en la necesidad Y la paz Y la paz